Las gasolineros veracruzanos desconocen cuál será el futuro de sus negocios debido a que Petróleos Mexicanos siguen sin definir las nuevas concesiones de sus franquicias y cómo realizará el abasto de combustible a partir del próximo 2017. Al respecto, el miembro de la Asociación de Gasolineros del Oriente, Ernesto Pérez Astorga, señaló que los gasolineros veracruzanos están preocupados ante la próxima llegada de nuevas franquicias distintas a Pemex. A un año de que puedan ingresar al país gasolineras con una marca distinta de petróleos mexicanos para vender combustibles, Pérez Astorga refirió que esta empresa productiva del Estado no les ha manifestado si habrá futuro para las franquicias actuales. Con imágenes de Jesús Carmona, para Dey Noticias, Rafael Azallago.